Ya no tengo nada que ver por aquí Muchos amaneceres por medio Madrid Hemos quemado lo malo y el pakistaní Tienes que echarle cojones o aprender a mentir Querían que salieran estos dos cabrones Por el barrio ya he quemado mis ambiciones Una jodienda como el tiro que da al poste Una triunfada si lo trae del corte A mitad de precio pa' joderles el imperio Quita de mi vista como el siste y un chivato menos Terror en ese bar cuando volvemos Y bebemos y bebemos me despido bro nos vemos Es que aquí no me cuadra algo Como un obrero dando el voto al que le está robando Te da igual que te jonas si no estás mirando Hemos estado en peores no es para contarlo Si cada día puede ser mejor No pienso en eso, solo quémalo Quiero vivir sin ningún guión El agua es fello sin un cadenón Si cada día puede ser mejor No pienso en eso, solo quémalo Quiero vivir sin ningún guión El agua es fello sin un cadenón Solo quémalo, deja fluir el top Cada segundo forma parte de un patrón Asturias Madrid centro, suena hip hop Así que don't stop, estoy a fuego con esto Solo quémalo, deja fluir el top Cada segundo forma parte de un patrón Asturias Madrid centro, suena hip hop Así que don't stop, estoy a fuego con esto Llevamos toda la vida que me vas a contar Conozco cada palmo desde aquí hasta Zorín No le busques el fin, nunca lo vas a encontrar Si vienen con preguntas son los 9300 Yo te pongo a vender si quieres ganarte el pan Pero luego recuerda, no se le hablan a poco Si vienen con preguntas no te saben ni el pin Cuidado si se juntan dos cabrones del soto Frágil como un cristal roto Ve y dile a tus colegas que no nos vendan motos He estado en vuestros barrios y allí no pasa na' A 6 la micra, 30 al medio, no se puede negociar Mi grupo suena en todos los barrios como una religión El tuyo siempre está en tendencia pero haciendo risión Mejor respeta mi talento para ser un cabrón Nunca serás de los míos porque eres un cagón Si cada día puede ser mejor No pienso en eso, solo quémalo Quiero vivir sin ningún guión El agua es pello sin un cadenón Si cada día puede ser mejor No pienso en eso, solo quémalo Quiero vivir sin ningún guión El agua es pello sin un cadenón Solo quémalo, deja fluir el top Cada segundo forma parte de un patrón Asturias-Madrid-Centro Suena hip-hop, así que don't stop Estoy a fuego con esto Solo quémalo, deja fluir el top Cada segundo forma parte de un patrón Asturias-Madrid-Centro Suena hip-hop, así que don't stop Estoy a fuego con esto Yo pienso en esto, solo quémalo No pienso en eso, solo quémalo Na, 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 na